Después te lo voy a decir cuando estemos en el mano a mano porque va a ser para charlar. Silvina Martínez, contanos lo tuyo, por favor. Bueno, mirá, yo como siempre te traigo numeritos y cuestiones y ahora vamos a analizar los números. ¿Vos también querés ser candidata? No, yo no quiero ser candidata. ¿Estás segura? No, bueno. Bueno, porque te ofrecieron a vos también, ¿no? Me ofrecieron. Todo el mundo le ofrece, ¿vos tampoco? No sé, pero yo la voto, eh. Bueno, sí. ¿Vos me votás, Majul? No me contestes ahora. No, no, no. Depende de dónde, depende de dónde, con quién y cómo te presentes como candidata. Depende. ¿Vos me tenés que decir que sí, Luis? Yo no, yo no. Dale, dale. Bueno, a ver, mirá, te traigo ahora los números del Instituto Patria. ¿Viste como a Cristina que no le cierra el blanco? Bueno, al Instituto Patria tampoco le cierra el blanco. ¿Cómo puede ser? Es una cosa tremenda. Los contadores parece que no hacen bien su trabajo. Mirá, te voy a mostrar primero, viste que siempre decimos en la mesa de voces que el Instituto Patria es el gabinete paralelo de Alberto y que las decisiones se toman ahí. Bueno, mirá, ellos lo reconocen en su propia memoria de los balances presentados. Mirá cómo dicen en la memoria, vamos a la primer placa, que ellos forman parte de este gobierno, están contentos. Mirá, seguimos analizando la profundización de las políticas públicas necesarias para la inclusión de las mayorías. ¿Cómo es el mandato de nuestra presidenta honoraria y actual vicepresidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner? Hay que gobernar para el pueblo. Es el pueblo el que juzgará nuestra gestión. Hablan como que ellos forman parte del gobierno y nuestras decisiones al frente del gobierno. Así que la gente, si no se enteró, el Instituto Patria es el que está gobernando ahora. ¿Quiénes son los que gobiernan el Instituto Patria? ¿Lo que manejan? Bueno, Parrilli, Teresa Parodi. Y mirá este nombre, Federico Bernal, que es el interventor de Nelen Regas, es el tesorero del Instituto Patria. El que quiere tarifas bien bajas. Bueno, es el que firma todos los numeritos, que ahora vamos a empezar a ver, que no le cierran muchísimo estos numeritos. Con la pandemia, el Instituto Patria no pudo presentar sus balances en término. Hace pocos días lo presentó el IGJ. Ahora, ¿qué pasa si yo no presento un balance en término, Federico? ¿Me sancionan? Claro. Si vos no lo presentaste, sancionas. Si el Instituto Patria no lo presenta, no pasa nada. Porque ¿quién está al frente del IGJ? Ricardo Nissen, que era el abogado de los Kirchner. Mirá los numeritos raros que encontramos en los balances del Instituto Patria. Claro, vos decís flojos de papeles. Flojos de papeles, mirá. Cuando nosotros vemos balance, cierre 31 de diciembre del 2019, dice total de recursos, significa cuánta plata recaudaron. ¿Cuánta plata le entró? 9.560.364. ¿Y por qué está mal eso? Verá, cuando vamos al balance 2020, nos dicen cuánto recaudamos en el 2019. Y en el 2020 dicen que en el 2019 recaudaron, vamos a la otra placa, 13.015.637. Hay una diferencia de 4 millones de pesos. De 4 millones de pesos. Ahora, los dos balances fueron hechos por el mismo contador, de la misma entidad, la misma comisión directiva, presentados en el IGJ con una diferencia de 15 minutos. Ahora, uno te dice que recaudaron 9 y el otro te dicen que recaudaron 13. Esto es uno de los dos estruchos. O dibujado. O no saben cuánto recaudaron realmente porque están cambiando los números. Flojos de papeles. ¿Qué más? Mirá, a ver, tenemos no solamente los gastos, los ingresos, todo está dibujado y cambiado. Hacen lo que quieren, ¿eh? Pero pará, porque esto no es nada. Mirá, te voy a contar el tema de los cursos, porque estos números a su vez tienen que estar dibujados, sustentados. Bueno, cursos pueden dar. Sí, cursos pueden dar, pero pará. Ahora, te voy a hacer sacar una cuentita. Te voy a hacer sacar una cuentita. ¿Vos qué te gusta? Yo con todo el laburo que tengo, dale, dale. Mirá, una cuentita. Dicen que hicieron un curso, que yo te lo presenté el año pasado. El curso fue Peronismo y Feminismo. Parece que la gente estuvo emocionada con ese curso. Vamos a anotar al dipi ahí. Se anotó, mirá, ahí está. Se anotó en masa, fueron más de 1.098 anotados, pero 530 fueron los que cursaron el curso. 530, acordate. Sí. ¿El curso cuánto valía? Ahí te dice, mirá, 500 pesos. Si yo tengo que el curso valía 500 pesos y se anotaron 530. 5 por 5, 25, hasta ahí llego. Me dan 268.500 pesos que recaudé por este curso. Muy bien, hice bien la cuenta. Muy bien. ¿Cuánto dice el Instituto de Patria que recaudó por este curso? ¿Cuánto? 582.089 pesos con 32. Una diferencia de... Primero, el doble, casi 200. Pero además, si un curso sale 500 pesos, ¿cómo recaudás 0.89 pesos con 32? Si el curso es redondo, ¿entendés? A ver, esos son recursos ordinarios. Mirá, ¿cuánto recaudaron del curso peronismo y feminismo en tiempo de emergencia? Recaudaron 582.000. Vos también tienes razón, Kicillof. Vos formás parte del pelo huevismo. Claro. Viste que Kicillof dijo que hay toda una corriente. Sí, aclaró que no nacen pelos en el huevo. ¿Qué le...? ¿Aclaró eso? Aclaró. Bueno, ¿que le buscás el pelo al huevo? Vos sos parte del Frente Peloguevista. Si querés ser candidata, te vamos a poner. Bueno. Primera candidata del Frente Peloguevista. Del Frente Peloguevista, tal cual. Vó teme las próximas elecciones. Bueno, dale. Ahora, vos imagínate, esto lo tendría que observar el IGJ, no yo, pero el IGJ, mudita, no dijo nada. Te cuento el último caso. Sí. ¿Recaudaron por eventos en el 2020? Perdón, recuerdo más yo, o el titular del IGJ era abogado de la familia Kirchner. Era abogado de la familia Kirchner, Ricardo. Siempre el pelo en el huevo, dale, dale. Tal cual, y bueno. Mirá, eventos en el 2020. ¿Cuántos eventos se pudieron hacer en el 2020 que estaba todo cerrado? Tres, cuatro. La pandemia. Bueno, recaudaron casi 500.000 pesos. De eventos en el 2009. Eventos en general. Mucho más de lo que recordaba en el 2019 cuando estaba todo abierto. Esto le cierra los números al Instituto Patria. Muy bien. ¿Me puedo ir a conversar con el señor D.P.? Vaya. D.P., cada tanto tiene que decir cómo se llama de verdad, porque le dicen el D.P., papá, ¿viste?